Vamos a viajar en una nave espacial Vamos a viajar en una nave espacial Empieza en el volteo Tengo, cuatro, tres, dos, unión Todos a la nave, motores del set Vamos a viajar en una nave espacial Empieza en el volteo Tengo, cuatro, tres, dos, unión Todos a la nave, motores del set Vamos a viajar en una nave espacial 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 Gracias por ver el video.